...hemos tenido hasta ahorita en la Feria de León. ¿Ya puedes ir haciendo un corte de este 2017? ¿Cómo han crecido? ¿Están a la altura del crecimiento de la ciudad y de Guanajuato, nuestra feria, Gabriel? Pues bueno, se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de seguir subiendo el nivel de la feria. La verdad es que nos sentimos muy contentos por el resultado hasta ahorita. No sólo por el número de visitantes que han venido, que estamos ya cercanos a los cuatro millones y medio, sino por ver esa alegría en la gente, por ver el reconocimiento de tantas familias que vienen y la pasan muy bien. Eso nos llena mucho de orgullo, que esta feria es la feria número uno de México. Y no porque nosotros lo digamos, simplemente por la calidad de espectáculos, por el espacio que nosotros comentábamos ahorita, por ver tanta alegría de gente. Los espectáculos que hemos traído este año han sido en éxito total. Hemos tenido muchas visitas de otras partes de México, hemos tenido visitas de los Estados Unidos. El día de ayer estuvo la presidenta de la Asociación de Ferias y Exposiciones. Es una asociación a la que la Feria de León, única feria mexicana, es miembro. Mundial. Es una asociación mundial que agrupa más de 1.200 ferias. Estas ferias son de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Ella se va gratamente sorprendida y dicha por ella, bueno, pues la Feria de León se posiciona orgullosamente, aunque no a veces quisiéramos pensarlo así, pero dicho por ellos, es una de las mejores ferias del mundo. Ella expresaba ayer que ella no conocía una feria que recibiera tanta gente, pero no solamente recibir a la gente, sino simplemente es... Le tocó verla a media semana. Le tocó verla a media semana y le tocó ver una feria muy limpia. Está sorprendida con la calidad de los espectáculos. Está sorprendida por el Palenque. Está sorprendida por la calidad de los espectáculos culturales que tenemos en el Foro del Lago. Está sorprendida por la seguridad. La ciudad le encantó, el transporte público, la zona comercial, los hoteles. La verdad es que tan sorprendida está que ya nos está invitando a hacer una ponencia en la próxima convención de la IAFE. ¿De cómo le han hecho? De qué es lo que ha sido el ingrediente de esta feria que lo ha hecho tan exitosa. Ahorita ya comentábamos fuera del aire que finalmente nosotros estamos recogiendo todos los esfuerzos que está haciendo o que han hecho los presidentes anteriores del patronato. Esta calidad de instalaciones, estos espacios, esta fórmula de ser una feria con cero tolerancia en la toma de bebidas alcohólicas en las zonas públicas. Pues esto nos ha dado una gran fortaleza y nosotros como este patronato pues estamos cosechando todos esos logros de los anteriores presidentes. Y eso nos llena de orgullo porque finalmente esto se trabaja no por este año ni por el año que entra. Se trabaja por el futuro de la ciudad. Y bueno, pues nosotros nuestra forma de trabajar este año es sembrar para que esta feria, sin quitar el carácter de popular, que es muy importante, esta feria sea un detonador turístico para todos. A todos nos conviene que a León venga gente de otros lados y la pase bien con nosotros. Pero creo que pasa algo más con la feria, Gabriel. Porque también es un espacio que al que no le afectó en el sentido negativo, por ejemplo, la alternancia, una doble alternancia en León. Es un esfuerzo donde quedan separadas las diferencias que pueda haber entre grupos políticos, grupos sociales. Y todo se une para jalar para el mismo sentido, ¿no? Creo que podría ser un ejemplo para otras cosas en la ciudad. Yo creo que aquí se constata que sociedad y gobierno pueden trabajar de la mano y el hecho de que este patronato lo maneje en particulares o lo manejemos particulares con la participación del gobierno, pues eso habla mucho del profesionalismo y de la apertura para que esta ciudad siga haciendo lo que es. Hemos tenido visitas también de medios de comunicación de otras partes de México y se van sorprendidos, pues con la calidad de las instalaciones, con los espectáculos, pues con la cantidad de familias. Y dicen, ¿cómo es posible que el día de hoy haya 350 mil gente si todo el mundo está contento? No hay problemas, no hay conatos de bronca. Quizá alguno por ahí hayamos tenido. Pero la generalidad es que la gente está muy feliz. O sea, la gente estamos siendo un espacio de armonía, de valores, de familias. Comentábamos también en el corte fuera de la transmisión que tenemos un sinnúmero de gentes que van en sillo de ruedas. ¿Y por qué? Porque nos estamos preocupando para que la gente se le dé un espacio digno. De inclusión. Y esté en las partes principales de los espectáculos, en las ubicaciones privilegiadas. ¿Por qué? Porque es bien importante ser un espacio integrador. Yo creo que esto nos va a abonar mucho como ciudad y nos está abonando en este momento. Tengo la información de que en fines de semana ya hemos tenido ocupaciones de los 95%. Promedio en la semana pasada de los principales hoteles de cadenas internacionales. Hemos tenido ocupación promedio del 66%. Y eso que hay más hoteles. Esto nos llena a nosotros de mucha motivación de que esta gente está pernoctando en León. Y no solamente va a la feria. También tiene que ir a comer a un restaurante. Tiene que poner gasolina. Tiene que ir a lo mejor a comprarse algo. Eso nos ayuda a que la economía se mueva. Que la gente vaya y compre zapatos. Que la gente vaya y platique la experiencia que ha tenido aquí. Y no solamente que la feria sea un atractivo. Sino todos los atractivos que tiene la ciudad. Pues nos ayudan a que esta ciudad sea mejor. Pero sobre todo nos ayuda a que esta ciudad sea una ciudad más incluidora de la gente. Sí, incluyente. Cuéntame de los espectáculos. Este esfuerzo de traer grupos internacionales. De además combinar con las cuestiones culturales. ¿Cómo ha funcionado? Nos ha funcionado muy bien, Arnoldo. Este espectáculo de Boca People ha tenido una respuesta impresionante. Este espectáculo viene de presentarse de ciudades como Nueva York, como Bruselas, Bélgica, como Montevideo, Uruguay, como París, como Madrid. Y bueno, ahora está en León. Yo les decía a algunos de mis amigos. Digo, oigan, todos los días. Hasta el martes a las 8 de la noche es la última función. Sábados y domingos son 4, 6 y 8. De lunes a viernes, exceptuando este lunes que es 4, 6 y 8, son 6 y 8 de la noche. Tenemos la modalidad. El espectáculo es gratuito pagando tu boleto de entrada de 11 pesos. Pero si no te quieres formar, hay 500 lugares que tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito. Lo puedes hacer también dentro de la feria. Llegas a las casetas y lo compras. Cuesta 120 pesos más el costo de la emisión, que son 18 pesos. Tú escoges tu lugar y garantizas tu entrada. ¿Cómo te funciona esta modalidad? Muy bien. Esa modalidad la inventamos hace 6 años con un espectáculo que quizá algunos recuerden que es Ilusión, Fuego y Magia. En aquel entonces nos decían que iba a ser una modalidad que no iba a funcionar. Que nadie quería pagar. Que nadie iba a pagar, pero sobre todo que íbamos a ser una zona de influyentismos, quisiéramos llamarlo así. Y nosotros no le vimos esa oportunidad, sino nosotros vimos la oportunidad de que la gente que viene de otras ciudades y que hace el viaje, sería frustrante que llegara y no se pudiera meter. Entonces, ¿qué les decimos? Entonces, métanse a la página de internet, www.feriadeleon.com.mx. Denle clic en los foros, denle clic en el espectáculo de Boca People y compren sus lugares. Aprovechen, escojanlos, páguenlos con la tarjeta y vengan a León. Entonces, esto nos ha dado una gran fortaleza. Tanto ha funcionado que lo hemos replicado ya en otros foros. Lo replicamos también en la pista de hielo, en el espectáculo Agua, que está hermosísimo también. Lo hemos replicado también en el ballet de Amalia Hernández, que tuvimos esta semana, el miércoles. Algo maravilloso. Maravilloso. Tuvimos a Fernando de la Mora. Ahí sí no tenemos la línea cero. Ahí tuvimos que tener una fórmula. Aunque el espectáculo es gratuito, tuvimos que tener un control para poder entrar. Porque la gente se desbordó, como el día de ayer, a ver el espectáculo también de la Compañía Nacional de Danza del Lago de los Cisnes. Tenemos que tener un control para proteger sobre todo a la gente que nos visita en los aspectos de seguridad y no tengamos un sobrecupo. Entonces, la verdad, nos sentimos muy satisfechos. Quiero decirte que esta feria no ha terminado. Nos queda hasta el martes. Hay que ir. Revisar lo que va a pasar este fin, el último fin de semana. Y también decirte que estamos ya próximos a ir a ver el espectáculo que vamos a contratar para la feria del 2018. Nos vamos a Europa a buscar. Ya estamos pensando. Tenemos que presentar la feria con mayor anticipación. Tenemos que generar un mejor sitio de internet para generar reservaciones de hoteles y compra de boletos a través de nuestro sitio. ¿Con la colaboración del sector turismo? Por supuesto. Esto no viene solo. Tenemos una excelente relación con la gente del turismo local y de la agencia de turismo de aquí local, con el municipio y con el secretario de turismo a nivel estatal. Ellos han hecho un gran trabajo con esta cuponera que estamos poniendo en la página de internet para que la gente que nos ve en la página de internet diga, vamos a la feria de León. Ay, mira, aquí hay una cuponera de descuentos. De una vez vamos a comprar zapatos a la familia. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo. Nos sentimos muy contentos y orgullosos de nuestra feria, pero sobre todo nos sentimos muy, muy contentos por la cantidad de niños, por la cantidad de abuelitos y de familias que nos están visitando. Las finanzas me imagino que es una buena noticia lo que está pasando ahí, pero la posibilidad de crecer, reinvertir, planear hacia el futuro. Bueno, nosotros de los 120 millones, que es el presupuesto que tiene la feria, alrededor de 50 millones se le dan en espectáculos a la gente. Mucha gente va a decir es mucho, eso lo pueden utilizar en otras cosas. Yo sí les voy a decir con todas sus letras. Yo necesito que esta feria sea una feria ícono a nivel internacional y que esa feria que tenemos aquí en León sea un baluarte para que la gente venga a León y gaste. Nosotros no queremos dar nada más el pescado, le queremos que enseñar a la gente a pescar y tenemos que generar que la gente de otros lados venga, invierta, gaste, se divierta aquí en León. Y eso a la larga nos va a generar un círculo virtuoso que va a generar una cadena económica que nos va a ayudar. Es imagen de la ciudad también. Y es imagen de la ciudad, es correcto. Muy bien, pues suerte, cuatro días más, mucho éxito. Invita a la gente, diles todavía que pueden ver este fin de semana, este sábado, este domingo. Sí, ojalá que se puedan dar el gusto y las ganas de ir a ver este espectáculo de Boca People y todas las atracciones que tenemos en la feria. Métanse en la página de internet www.feriadeleón.com.mx. Métanse en la página del Facebook como Feria Estatal de León. Pero lo más importante, ayúdenos a invitar a sus amigos y familiares de otras ciudades. Nos quedan pocos días, pero la verdad es que sigue habiendo muchísimos atractivos. Vayan al pabellón Guanajuato, que hoy está maravilloso. Más que nunca lo han hecho increíble el gobierno del estado, promoviendo todos los productos del estado de Guanajuato. Compren cosas en México, no las compren en otros lados. Comprenlas en México, promovamos nuestro mercado interno. Buenas ventas para quienes están ahí haciendo sus... Esperemos que les esté yendo muy bien. El espacio es maravilloso. Ojalá que esto siga siendo un gran esfuerzo de todos, porque finalmente la feria no la hacemos nosotros. La haces tú también, Anordo. La hacemos Irán, la hace la gente que está aquí en León. Nosotros somos solamente unos representantes de ustedes, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que nos vaya bien. Lo único que faltó, y eso ya no está en nuestras manos, es que hubiera ganado algunos partidos el Club León. No, vamos a ganar mañana, Dios mediante. Muy bien. Gabriel Pérez Navarro es presidente de la Feria de León, que es la mejor feria de México, y quizás de buena parte de este continente. Por supuesto, claro que sí. Y que todavía dura hasta el próximo martes, así que por ahí, dése una vuelta si puede. Muchísimas gracias. Continuamos. Vamos a hablar de otros temas con la senadora Pilar Ortega en un momento.